Domingo 21 de Diciembre El Evangelio en el Antiguo Testamento Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Hebreos capítulo 4, verso 2. Este versículo tiene implicaciones asombrosas. Primeramente, porque el Evangelio, no sencillamente buenas nuevas, sino las buenas nuevas, se predicó en el Antiguo Testamento. Segundo, se lo predicó entonces así como en los tiempos del Nuevo Testamento. No hay ningún indicio de que hubiera alguna diferencia en el mensaje mismo. Por lo tanto, el problema no tenía que ver con el mensaje, sino con la forma en que se lo oyó. También hoy, personas drentes pueden escuchar el mismo Evangelio de forma muy diferente. Cuán vital es entonces que nos entreguemos con fe total a la enseñanza de la palabra, de modo que cuando se predique el Evangelio lo escuchemos correctamente. Escucha los siguientes versículos y resume mensaje de Evangelio en cada uno. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Éxodo capítulo 19, versículos 4 al 6. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diéreis oído a mi voz, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Éstas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Salmos 130, 3 y 4. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Salmo 32, 1 al 5. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Selá. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Isaías, capítulo 53, versos 4 al 11. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Angustiado él, y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Jeremías capítulo 31, versos 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos, y no me acordaré más de su pecado. ¿Notaste una frase en común? Dios interviene para salvarnos, nos perdona los pecados, y pone enemistad en nosotros hacia el pecado, a fin de que podamos estar dispuestos a obedecer. 1. Jesús murió por los muchos, cargó sus nuestras iniquidades, y justifica a los que no lo merecen. El nuevo pacto es diferente al pacto antiguo, porque la ley está escrita en el corazón, y nunca más me acordaré de sus pecados. Hebreos capítulo 8, verso 12. En pocas palabras, el perdón y el nuevo nacimiento son un paquete. La justificación y la santificación representan la solución divina del problema del pecado. Estos pasajes podrían multiplicarse, porque el mensaje es el mismo en toda la Biblia. A pesar de nuestro pecado, Dios nos ama, y ha hecho todo lo que es posible para librarnos del pecado. ¿Cómo nosotros, personas que creemos en la importancia de guardar la ley, podemos protegernos del error de creer que guardarla es lo que nos justifica? ¿Por qué eso no siempre es fácil de hacer?